Muy buenas chavales, soy Cromelo y estamos en Rainbow's Siege Y hoy traigo algo diferente y es que en este caso me apetecía hacer un top peores mapas del juego En este caso de Rainbow's Siege Como veis actualmente este es el listado oficial, vale, de los mapas que van a estar por ejemplo en partida rápida La temporada número 4, perdón, la temporada número 3 de año 6 Ya que bueno, como veis por aquí a la derecha arriba, estamos en el test, en el test server Lo que viene siendo, subidores de prueba Gente, llevo un ratito viendo, vale, porque en su momento me quería haber hecho un top 5 peores mapas Al igual que un top 5 mejores mapas, pero es que he dicho, caramelo Ay, como te he visto por aquí tenemos un total de 20 mapas, si no recuerdo mal, vale, si no estoy contando por aquí mal Pero es en plan, no podría hacer ni un top 5 peores mapas En plan, he conseguido hacer, vale, para que solo sepáis, un top 3 ¿Por qué? Porque son mapas que si o si, en plan, estos irían totalmente fuera Que si por mí fuera, se borrarían del medio, vale Los demás, bueno, pues, son un poco más jodidos de jugar O, igual no son tan divertidos de jugar, pero igualmente están chulos Por ejemplo, muchos de vosotros, vamos a empezar por el top 5, vale Aunque, como tal, no lo he metido en el top 5 Habría metido a Favela o Canal el top 5, vale De peores mapas de Remus y Edge No obstante, para mi gusto, tanto Favela como Canal Son mapas divertidos, son algo diferente, vale Algo que le cuesta a muchísima gente entender O que, bueno, sí, lo que no te he acostumbrado a ver Es que este juego trata de divertirse Y aunque sí que es cierto que en su mayoría es 100% competitivo Si el mapa no es divertido, pero muy bueno que sea Es una castaña, vale En este caso, a mí tanto Favela como Canal Totalmente tienen bastante jugarlo, ¿por qué? Porque son algo diferente, vale Eso de poder hacer banditrix de vistas a la calle Que te puedan romper justo en tu lateral Con respecto a la zona arriba de la zona de servidor del mapa de Canal, vale Me parece algo distinto El mapa de Favela, ya sabéis que anteriormente El mapa de Favela se abría por todos lados Actualmente, bueno, actualmente no es tan rompible con tu aguante Pero igualmente, no me parece uno de los peores mapas Como dice muchísima gente Vale, igualmente, gente, desde aquí os pediría que me dejarais vuestra opinión Abajo en los comentarios sobre cuáles o cuáles son para vosotros los peores mapas Porque ahora sí que sí vamos a entrar en el top 3 Vale, como he dicho, no me voy a meter en un top 5 o tan 4 Porque es en plan, es que no los encuentro como peores mapas Ahora bien, estos que os voy a decir ahora Son el demoni Que si para mí fuera, los volaría directamente de los archivos del juego ¿Por qué? Porque son basura Empecemos por el top 3 Y vamos con, justo lo veis por aquí Base de Hereford Un rework que, sinceramente, me encantaban tiros rework que había en base de Hereford Era súper divertido Que era un poco castaña para los defensores abajo del todo Porque el banditrick, alias el caramelo Tenía que estar moviéndose por todos lados en esa base Bueno, sí, que le podían matar poco en granada Sí, pero bueno, estaba guay El tema de estar tan expuesto De estar tan judiamente atoxigado De que te mataran por granada Porque te pegaran un pixel de ese a tomar por saco Me gustaba Desde que se metió esta base de Hereford ¿Qué pasó? Este nuevo rework Hace una mierda, gente O sea, es un mapa muy oscuro El tema de que está lloviendo Te lo digo Le hace visualmente estar guay Algo diferente Pero, ostias, es una castaña, gente O sea, por dentro es todo muy apagado Muy triste Por fuera todavía más A nivel de jugabilidad Es un mojo ¿Vale? Entre vosotros Y yo es una maldita caca Base de Hereford Si por mí fuera Base de Hereford Lo borraba directamente Y volvíamos a Hace 5 años ¿Vale? Con el mapa antiguo Porque, ya lo he dicho ¿Vale? Era un mapa que, no sé Muy triste En plan, lo ves en plan Tío, tendrá ganas de pegarte un chocazo Contra la pared La verdad Gente Vayamos con el top 2 Y en este caso No tiene un rework Pero... Ah, sí, sí que lo tiene, sí Acabo de caer que sí que lo tiene No me acordaba Lo tenemos justo por aquí abajo Parque de atracciones Si va a decir No tiene rework Digo, sí, sí Digo, el anterior Era todavía peor a este Como acabo de decir Es un rework Anteriormente El mapa era Era sidote ¿Vale? El mapa anterior De parque de atracciones Era una maldita caca Era horrible Sí que es cierto Que como he dicho El antiguo rework Es peor que el de ahora Es decir Que hemos mejorado Aún así El nuevo Wow La defensa está súper desbalanceada Gente O sea Eso que te puedas meter En la habitación O en la sala de tronos A defender Y que sea bastante complicado No, caramelos Que te pueden romper el techo Ya, pero igualmente Si rompes el techo No ves 100% el punto De hecho No ves apenas No ves gran parte del punto ¿Vale? No sé Me parece un mapa Súper desbalanceado Un mapa que tiene Muchísimos escondites Un mapa que tiene bastantes No sé Que está literalmente hecho Para que los defensores Intenten ganar O quieran ganar siempre La verdad No sé si estaréis de acuerdo conmigo Ya sabéis que yo Soy un jugador igual que vosotros Soy una persona como Como todo el mundo ¿Vale? Somos todos diferentes En ese sentido Pues puedo pensar Una cosa u otra En este caso Para mí El top dos peores mapas Se lo llevaría El mapa de parque De atracciones ¿Es divertido? Uff Bueno 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 Es que hay mucha gente Que eso de diversión Le llama a todo ¿Eh? Pero bueno Vamos a ir con el top 1 ¿Vale? En este caso voy a hacer un top 3 Porque lo dicho He intentado hacer un top 4 Top 5 Pero es que digo Tío Me gusta Yate Aunque es un mapa que Que no sé Es un mapa bastante divertido Gente Algo totalmente diferente Pero ahora El que se lleva la palma Es en plan Tío Es el mapa más diferente Que hay ¿Vale? Porque todos son En horizontal Pero este es En vertical Y estoy hablando Efectivamente Del mapita De torre Vaya mojón De mapa Vaya por dios Y mira que cuando Se metió este mapa Cuando vino la temporada De Vigil Y de Docaevi Si no recuerdo mal Si Ahora mismo no recuerdo Cuál era la temporada La verdad De hecho la tendría por ahí Vale igual no Es justo la tendría por ahí Pintaba todo muy guay Muy bien En plan joder Visualmente era perfecto Creo que era en Seúl Se vio la torre De Seúl Si no recuerdo mal Estaba bastante guay ¿Qué pasó? Que el juego es que se hizo Literalmente para que los atacantes Campearan todo Pero tal cual Si los atacantes quieren Se quedan todo el rato Campeando en las pasarelas ¿Vale? O sea ¿Cuántos de vosotros? Y en este caso me incluyo yo No habéis abandonado una partida Rápida Es decir una casual Porque aparecía el mapa de torre Yo el primero Te lo digo O sea Es el único mapa El cual me hace salir Me de la partida El único Para que os veáis ¿Por qué? Porque es muy coñazo Para los defensores Estar romeando Estar haciendo cositas Por ahí fuera de punto Y que te encuentres A falta de 20 segundos A un tío todavía En la pasarela En plan ¿Qué sentido tiene que haya Una persona estanda? O sea Estanda Estando Estando totalmente estática Totalmente campeada Totalmente ahí Que se ha hecho una barbacoa y todo Que huele el tocino Desde bastante lejos En las pasarelas Cuando queda X tiempo Una castaña Gente es bastante malo Está guay El tema de que se pueda Entrar repeleando Por todo el edificio tal y cual Pero le he quitado Toda la gracia del juego Literalmente eso ¿Vale? De que gran parte De este mapa Sean pasarelas ¿Vale? Porque es así Son todas muchas pasarelas Muchos pasillos largos Muchos escondites Hay zonas totalmente independientes De otras No sé Parece bastante Bastante absurdo el mapa Pero digo eh No sé cómo todavía No le han hecho un rework Porque os digo No he metido el mapa Nuevo de casa Porque meh ¿Vale? Porque tengo mucho cariño Pero el mapa de casa ¿Vale? El antiguo me encantaba ¿Vale? De hecho era un mapa perfecto Para echar uno versus uno O dos versus dos Porque es un mapa súper chiquitito Súper Súper cookie Súper curioso Vamos a decirlo así Y el nuevo ¿Qué es lo que han hecho? Ensancharlo Agrandarlo ¿Para qué? Para meterlo igualmente En casuales En plan ¿Por qué? ¿Vale? Han de que no he echado Ya hay buenos momentos Echando uno para uno Con amigos ¿Vale? Simplemente para calentar Antes de entrar a directo O para simplemente echar el rato ¿Vale? Ahora con esto No se puede Esa zona de campeo Que son los que para mi gusto Son los más feos Los más horribles Tanto a nivel de jugabilidad Como a nivel de Bueno, a nivel visual ¿Vale? Porque sí El mapa de torre Visualmente es bonito Pero en este caso Porque es todo blanco Muy elegante Muy tal Pero a nivel de jugabilidad Es caca Sé que a muchos de vosotros Meteréis tanto canal Como favela en este top ¿Vale? Igualmente me dejáis abajo En los comentarios Vuestros top 5 peores mapas A ver qué tal A ver si estoy totalmente de acuerdo Eso sí Para que vosotros veáis ¿Vale? O sea vamos a hacer esto Y vais a ver que en los comentarios Se van a ver literalmente Top 5 ¿Vale? Metiendo uno O alguno de los mejores mapas Como pueden ser por ejemplo Oregon Chalet Pueden ser frontera Que son por ejemplo Los que para mi son los mejores O de los mejores mapas Que bueno Eso ya estaremos en otro ¿Vale? Gente Vamos a ver que andamos aquí Este videito Como veis ha sido un video Bastante Bastante Diferente Algo distendido Yo aquí hablando simplemente De la vida Hablando de las cositas Vamos a hacer este Top 5 Que realmente como ya habéis visto No ha sido un top 5 Me dejáis en los comentarios Obviamente vuestros top 5 Peores mapas De Remus y Siege Y próximamente Si veo que va bastante bien Hacemos lo contrario Un top 5 mejores mapas Como ya os he dicho Lo podéis poner tranquilamente En los comentarios Estaréis dando me gusta Lidiendo los comentarios A ver cual es vuestro Bueno A ver que es lo que más se repite ¿Vale? A ver que es Cuales son los mapas O los peores mapas Según la comunidad en este caso De mi canal ¿Vale? Si que nada Un placer Y por supuesto Como ya he dicho Ya sé que va a haber De los mejores mapas En los peores mapas Tal cual O sea Va a haber mapitas Super super buenos En top de gente Que para ellos son los peores mapas ¿Por qué? Porque cada uno somos así ¿Vale? Mi gente Un placer Un vídeo bastante cortito Nos vemos en el siguiente vídeo Por supuesto Apóyalo con un buen like Y si no te has suscrito ¿A qué esperas por suscribirte? Mi gente Un placer Y hasta la próxima ¡Adiós!